¡Qué mofarrante y fulera se te ha pegado Buenos Aires! Ya no perfuman los tacos, las calles y la ciudad, los orzales de antemuelos y las calandrias canosas que ayer cantaron al mundo. ¡Qué mofarrante y sensual están con las alas rotas aguantinando la bala! ¡Qué mofarrante y sensual están con las alas rotas aguantinando la bala! ¡Qué mofarrante y sensual están con las alas rotas aguantinando la bala! ¡Qué mofarrante y fulera! ¡Qué mofarrante y fulera se te ha pegado Buenos Aires! ¡Qué mofarrante y sensual están con las alas rotas aguantinando la bala! ¡Qué mofarrante y fulera se te ha pegado! ¡Qué mofarrante y fulera se te ha pegado! ¡Qué mofarrante y sensual están con las alas rotas aguantinando la bala! ¡Qué mofarrante y sensual están con las alas rotas aguantinando la bala! ¡Qué mofarrante y sensual está bueno! Gracias por ver el video.